Música Hola amigos de Youtube, soy Masai Yo les traigo este tutorial para que aprendan como ocultar las imágenes en Chrome Les hago una pequeña descripción porque a veces puede sonar medio tonto esto Pero bueno, porque yo hago esto, igual yo anduve buscando y no encontraba Pero yo tengo en mi casa y lo mismo me pasa porque no he podido yo subir videos Porque no tengo internet, no llega hasta acá el cableado de teléfono Entonces tengo problemas, conseguí una BAM para estar respondiendo sus preguntas en Youtube Y bla bla Y pues las imágenes me gastan muchos megas Mis megas son limitados en la BAM, son 3 GB o algo así Entonces me sale muy caro y estar con la BAM Entonces lo que hice fue buscar la forma de que no se mostraran las imágenes Y no, para que no me gastara tanto Bueno pues vamos a Chrome para que vean como se hace Bueno ya estamos en Chrome, vamos al blog Y aquí en el blog me voy a meter aquí en ese Wallpapers Y listo Bueno si ven aquí están los Wallpapers, es donde tengo más imágenes Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Nos vamos a ir aquí en Chrome Nos vamos a ir aquí donde dice Es donde está el botón del menú Y nos vamos a ir a configuración Y de aquí de configuración nos vamos a ir hasta abajo Y de aquí a mostrar configuraciones Ya estando en mostrar más configuraciones Va a aparecer la primerita que dice privacidad Nos vamos aquí a configuración de contenido Y le vamos a poner no mostrar imágenes Solamente aquí Aquí pueden bloquear muchas cosas que están en Que aparecen en el navegador Y pues solamente le ponemos finalizar Y cerramos Ahora voy a copiar el link para que vean Como se muestra Si ven en el Como lo habíamos mostrado antes Se ve la parte de los lados Se ve lo que es el fondo del Del blog Y los wallpapers Perdón, los fondos de escritorio Le ponemos Lo pegamos Y vamos a darle un enter Para que vean como inicia Si ven Nos ha quitado el fondo Y las imágenes no se muestran Y aquí nos ahorran los otros megas Aparte de que se abre mucho más rápido Si Este Pues bueno A lo mejor puede a veces sonar un poco medio tonto Esto que acabo de decirles Pero a mi te los juro que me sirve Pues bueno espero les sirva Que estén bien Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video